¡Vamos a ganar otra vez a estos pirobos! ¡Jejeje! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué gondorrea! ¡Me mató ese carechimba! ¡Uy! ¡Mate dos! ¡La cogí yo! ¡También! ¡Yo también llegué! ¡Por detrás! ¡Win! ¡Eh! ¡Natal! ¡Puta! ¡También eso acá en la B! ¡Oh! ¡Parte! ¡Ese va a su caso! ¡Me mató! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Qué va a su caso! ¡Ese hijo de puta! ¡Me mató un bombirrón! ¡Puta bombirrón! ¡Me mató! ¡Me! ¡No! 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 ¡No era yo el del bombirrón! ¡Ojalá! ¡Uy! ¡Mate un poco ahí en la A! ¡Jeje! ¡Mate muchos! ¡Me dieron un bombirrón! ¡Me dieron un bombirrón! ¡Lo va a tirar! ¡Pum! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se llevó tres el bombirrón! ¡Bien! ¡Me gustó eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¿Ya? ¡Eso! Comercial Tengo el bombirrón, pon y se los mande. Cuantos mataría, no, no me dejó ver. UAB, parche, para que los veamos bien ricos. Parche, le mande otro regalito para... Oh, paladín. Uf, se llevó tres. ¡Auch! No. Ush. O sea, que me mató ese bombirrón a mí. O no. Con esa pela que le estamos dando. ¿What? Sale en la C. Y no los puedo pegar, men, porque... No tengo a... O sea, que este paladín no me ha matado dos. Mate tres. Tengo una rachita ahí de quince. Y lo bueno es que tengo el... ¿Cómo me llama? El system hack que les quita... Les quita todo a ellos, men. Si tienen... Si van a tirar algo. Es que yo llevo treinta y tres. ¡Holy shit! A lo bien. Y siete muertes. Jejeje. 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 Es que ese bombirrón par se está arrasando, men. Hoy está como de buen humor. Por lo tanto, en realidad. What the fuck? No! Para que... Quien se viene conmigo a cual el hace? Pum! Pum! Si, llevo uno, dos... Bueno, llevo dos... No, no mal, no mal... Eh... Ya saqué el pala... Yo parcero, pero... No sé qué... No! Van pa' la B, van pa' la B... No! No! No, no mal están... Tuve que matar parcero, perdón... Parcero, lo oscuro! Pum! Fue puta, los quite! No! Ufff! Ufff! Uy, qué honor, otra vez llevo tres! Qué piro... Qué honor, ese! Hoy está de buen humor Llevo una racha fuerte, parce Llevo una racha fuerte, para la racha fuerte, para la racha fuerte, para la racha fuerte UAB, parce He's saying hack No, oh, me mató, parce Oh, shit Tengo 60 Parce, tengo 68, ¿verdad que puedo batir mi récord? Tengo 68 muertes Mi récord es de 78, o sea que puedo matar 10 Ah, fuck, no, faltan menos Losing beef Enemy Fahrenheit broadcasting Enemy taking error Losing alpha Ay, casi mató el último Sí Jalo bien Jalo bien Bate 45 de seguido Jajaja